Música Hemos hecho saber a la administración norteamericana con la mayor claridad, firmeza y serenidad por canales diplomáticos directos y de manera pública que Cuba no teme las amenazas y que nuestra vocación de paz y entendimiento está acompañada de la inconmovible determinación de defender el derecho soberano de los cubanos a decidir el futuro de la nación sin interferencia extranjera. Música Música Música